Bueno, les invitamos, ánimo, quienes nos acompañaron en la campaña, saben que siempre advertimos de la compra del voto con materiales de construcción, expensas, decíamos que llegaban pollos y pacos, pollos, chivos, marranos, cerdos, cochinos, y, desgraciadamente, pues esto fue lo que sucedió, como compraron la decisión presidencial, aunque todavía el tribunal va a resolver si acepta que se diera a cabo esta gravísima violación a la constitución y a la ley de la pandemia. No solo fueron estos productos, fue desde luego el uso desmedido a randales de dinero, miles de millones de pesos. Todo esto lo hemos podido probar entregando tarjetas de Soriana, millones de tarjetas de Soriana utilizado para la compra del voto. Siete tipos distintos de tarjetas, nada más en lo que corresponde al tipo de tarjeta Soriana CTM tenemos pruebas de alrededor de un millón de un millón de tarjetas. Fotografías de cajas de 2.000 tarjetas y de una serie de de más de 300 cajas. Fotografías que se entregaron con este propósito. Desde luego, también millones de tarjetas de tarjetas de tarjetas para comprar el voto de otro tipo de tarjetas. El web vecino. Estas a precio también utilizadas por ti. Bien utilizadas. Con ese propósito. Sobre todo en el Estado de México. Últimamente entregamos una relación con más de 500 paquetas. Highline legal de los municipios del norte de Guerrero y Mitrofegas al Estado de México. Tenemos hasta relaciones firmadas por gerentes de la tienda soriana de Iguala, Guerrero. Conocen ustedes también lo que con las tarjetas Monex, este es otro tipo de tarjetas Monex. Hay Monex Recompensa, Monex en Alcán, esta Monex que trae hasta la cantidad de 500 pesos, hay Monex de 1.000 pesos y otro tipo de tarjetas bancarias, Banamex, Bancomer. Ustedes pueden conocen que para la compra de estas tarjetas el PRI utilizó a empresas fantasmas, muchísimas empresas fantasmas para adquirir estas tarjetas y entregarlas, distribuirlas. Ya también hemos entregado muchas tarjetas telefónicas, calculamos que se distribuyeron 5 millones de tarjetas de tarjetas de teléfono con 100 pesos por tarjeta. Nada más en este concepto estamos hablando de 500 millones de pesos. Estamos entregando todas estas pruebas porque queremos que el tribunal actúe. Estamos hablando de violaciones graves a la Constitución, al artículo 41 que establece que las elecciones tienen que ser libres y auténticas. No aceptamos lo que están diciendo los consejeros del IFE, que no hay tiempo para solicitar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a la Secretaría de la Hacienda, a Telmex, que entregue toda la información sobre este gasto desmedido, extravagante, que se utilizó para beneficiar a Peña Nieto y a la Secretaría de la Hacienda. Y ahora, después de la exposición, se van a entregar estas chácharas, estas cuentas de vidrio. Todo esto se distribuyó también durante la campaña. En el caso de los animales, vamos a procurar darles un trato. Nos dice el señor notario que basta con dar fe, no hace falta llevar a los animales al tribunal. vamos a pedirle al señor notario que les lea la esencia de un acta notarial que se va a entregar a los animales al tribunal. Nos acompaña nuestro representante en el IFE, en el IFE. compañero Camerino, nos acompaña también Jaime Cárdenas, que están ayudándonos para que se siga todo el procedimiento legal. estamos actuando de manera legal, siguiendo todo el procedimiento para que no quede de nuestra parte ninguna duda, que no quede tampoco duda a los ciudadanos, que se aclare bien este asunto. queremos que se invalide el derecho presidencial porque se violó la Constitución y hay elementos suficientes, hay pruebas plenas, nada de que no se presentaron pruebas, hay miles de pruebas entregadas y ahora vamos a hacer lo propio con estas pruebas, con estos artículos que se van a entregar. se expusieron en el Zócalo, el domingo, provienen de todos los estados de la República. agradezco mucho a los ciudadanos que nos hicieron llegar todas estas pruebas y a los integrantes de Morena, a los dirigentes militantes de los tres partidos del Movimiento Progresista. le damos la palabra al licenciado Sergio Navarrete Mardueño, que es el notario público que da fe de estos dos. ¿Qué número de notario es? Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Navarrete Mardueño, notario 128 del Distrito Federal. Como requisito de ley, me identifico de ustedes. A solicitud del señor Camerino Eleazar Márquez Madrid, en su carácter de representante común de la coalición Movimiento Progresista, me constituí ayer en este domicilio para dar fe de los artículos entregados el día 12 de agosto, domingo pasado, en el esopalo capitalino, de los diferentes estados de la República, de los ciudadanos que se vieron cita para acudir y entregar diversos artículos que les fueron entregados a su vez, por personas que promovían, según el ducho de ellos, el voto a favor del candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Núñez. Dichos artículos fueron separados por estado y se pusieron en mesas en el lugar continuo a este domicilio para poder dar fe de estos artículos, los cuales se pueden apreciar aquí en las cajas que ya no están a la vista. sin embargo, su servidor fue pasando de mesa en mesa para dar fe de los artículos más representativos según el Estado. Puebla, Puebla, Distrito Federal, Sonora, Morelos, etc. En todos, y cada uno de los estados, fuimos haciendo una lista de dichos documentos, de la cual, si ustedes me consenten dos minutos, haré un resumen en general, para que podamos tener idea de los 3.623 artículos que fueron entregados por otras tantas personas. La especialidad se divide en 124 diferentes que voy a tratar de leerlos con mucha rapidez en los siguientes términos. Por ejemplo, un borrego, dos destapadores, 153 vasos, un trapo, transportador, traje de gama, 96 artilleros, 5 tofes, 12 termos, 10 tazas. Tarjetas postales, 12, calendario, 25, pegamentos a los que le llaman stickers, 4, sombreros, 4, artículos de maquillaje para gama, 1. Todos estos artículos tuve que cerciorarme que tengan el logotipo y el nombre del candidato, porque por qué los puede ir a comprar a la tienda. Pero ya cuando se ve, mientras todo se está documentado el nombre, pues ya la foto también es un elemento muy importante de todo. Portalápices, 115, plumas, 225, planchas, 1, perfumes, 6, pelotas con el logotipo, 27, celulares, 9, paraguas, 80. Si lo extendemos, van a ver el logotipo, tortilleros, 5, panos de limpieza, 3, me estoy saltando, para no hacer esta plática más duradera. Marcos para fotografía, 5, manteles, 6, mandiles, 103, macetas, 1, lupas, 77, llaveros, 12, lámparas, 3, lápiz labial, 6, Jarras para agua, 66, computadoras, 1, lleneras, 11, gorras, 241, frascos, 1, folders, 6, estuches de sombras, 14, envases de refresco, 1, incendedores, 110, cubetas, 18, hostuberos, 7, comales, los comales, Déjenme decirles que yo no soy una opresión, porque ya están troquelados con el nombre de cargolados. DTDs y CDs, 129, carritos para mandado, 2, calendarios, 92, cafeteras, 2, gotiquines, 29, bolsas, 214, agendas, 2, abanicos, 150. Estos son algunos de los artículos de los cuales vi fe de su existencia. que, a dicho del solicitante, fueron entregados el día 12 de agosto, repito, en el Zócalo, como segundo punto, y ya lo mencionó el licenciado, hay unas tarjetas de reciente conocimiento que le fueron presentadas también el domingo pasado, como son tarjeta del buen vecino, tarjeta de Bancomer, prepagada internacional, tarjeta Banamex, perfiles, tarjeta Monex, Lealtad, Mastercard, tarjeta Soriana, aprecio por ti, tarjeta Soriana, aprecio por ti, color gris, que es diferente a la anterior, tarjeta Bancomer de pagos, tarjeta Tamaulipas, siempre gana, tarjeta Monex, Lealtad, tarjeta Bancomer, prepagada internacional, tarjeta Apoyo a la Mujer Bancomer, tarjeta de regalo Walmart, entre otras. De estas, por supuesto, se va a levantar un acta y se va a presentar a la autoridad correspondiente. Como tercer punto, quiero comentarles que me mencionan que existen ahorita aquí, y eso lo voy a aportar para dar fe del número, de 3.979 tarjetas monedero electrónico. Entonces, terminando esta rueda de prensa, continuaré trabajando en la verificación de esta cantidad de monederos electrónicos, papel de plástico. Por último, para no cansarnos, quiero decirles que no solamente fue entregado artículos con contenido económico y monederos por los que se puede adquirir bienes en las tiendas, sino que también representa el solicitante animales. los cuales los tienen en su vista que, según dicho de las personas que los recibieron, fueron a cambio de los otros. La lista es la siguiente. En Guerrero se recibió dos bajolotes. En Campeche, dos patos. En Zacatecas, una gallina. En Veracruz, un cerdo. Y ayer estuve viendo el borrero que se encuentra por ahí. para mí, eso es todo y les agradezco de su vida. Nunca lo harás. Bueno, pues eso es, básicamente, se van a entregar todos estos artículos al tribunal. Bueno, informarles que en un momento más, cuando ya nos entregue el acta del notario, esto nos permitirá dar plena de las pruebas, también faltó agregar cemento, material de construcción y otras cosas en grandes cantidades. Ya tenemos preparado la relación, lo anexaremos con el plan de certificado y pasaremos a la sala superior quien ya está enterado, el secretario de la República nos avala y será en relación a través de hoy cuando volvamos llegar. Aprovecho para informarles que les vamos a hacer llegar también ayer por la noche como vimos la relación ante la negativa del Consejo General del Ije de abordar un proceso extraordinario de fiscalización hemos recorrido una vez más a la sala superior para pedirle que se han habido los tiempos, que se valoren las pruebas, que se llegue a la investigación correspondiente de la unidad de fiscalización de 11 quejas y todas estas nuevas tarjetas tendrán que llegar en duplicado tanto a la unidad de fiscalización del Ije como a la UPAG a incorporarlas al capítulo de pruebas de la averiguación que se sigue por este asunto de desvío de dinero de procedencia ilícita o ilegal o de recursos públicos de los estados que intervinieron abiertamente en apoyo a la campaña de Estrí del Peñamero muchas gracias muchas gracias a ustedes vamos a seguir convocando cada vez que consideremos que es necesario informar a los ciudadanos muchísimas gracias yo le quiero preguntar a Camerino cuáles son los platos de la discriminación esta que acaban de presentar la sala superior cuál es el proceso mira en realidad nosotros lo que estamos pidiendo vía apelación es que considere que tiene facultades el concepto general para que inicie de acuerdo al artículo 85 del COFIPE en muy inmediato este proceso extraordinario de fiscalización al cual se miraba en la sesión pasada pueda ser que lo suba a la sesión próxima el tribunal y por lo que bien determine un plazo y requiera las investigaciones que lleva a cabo la unidad de fiscalización no hay un término estamos proponiendo al propio tribunal que en razón a que la ley orgánica y el poder judicial establece en el artículo 186 el plazo del 6 de septiembre tendríamos que estar nosotros atentos para que valoráramos si hay posibilidades de que ampliaran este proceso dado que tiene facultades el tribunal para hacerlo tenemos varios meses sin que haya algún término constitucional el término constitucional de la ley sería el 1 de diciembre que es cuando se toma protesta al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y bien puede ser presidente interino y es que se decreta la igual de este año de diciembre ¿estas pruebas que están presentando son suficientes para desechar el tribunal? son más que suficientes si la unidad de fiscalización previsa esta actividad por la cual está obligada y las facultades jurídicas que tiene de acuerdo a poder revelar el secreto bancario entendemos que han hecho varias diligencias entendemos que han llevado a cabo algunas pistas pero no tenemos conocimiento por la reserva de ley de que tienen esta secrecía de las investigaciones porque nos han dado a conocer en realidad que es lo que ha informado la Secretaría de Hacienda la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores la propia Unidad de Inteligencia Financiera y entendemos que todas las instituciones deben coadyuvar así como lo estamos haciendo nosotros disculpe no cree que el PRMD ya está tomando otro rumbo o sea ya están viendo los diputados los senadores y ya no están defendiendo el voto si me entiende nosotros hemos sido muy claros hemos actuado la realidad y vamos a seguir insistiendo para que los magistrados del tribunal hagan valer la constitución para nosotros eso es lo más importante el que no se viole la constitución y que no se valide al régimen antidemocrático que no se compre la presidencia así de sencillo y esto no es cualquier cosa es definir el destino de México el futuro de la primera generación de nuestros hijos de nuestros miedos no es politiquería es decidir si queremos que haya legalidad democracia justicia o si estamos dispuestos a aceptar la violación a la constitución la indominia el que se compre la presidencia de la república que se eleve a rango supremo en dinero el que se pisotee la dignidad de los ciudadanos eso es lo que está en juego entonces estamos viviendo un momento muy importante decisivo trascendente lo demás no es importante señor que mensaje político lleva precisamente la solicitud de que se pudiera ampliar esto esta investigación todo este proceso pues que cumplan estamos sobre todo perdón sobre todo por la insistencia de quienes pues ya piden que llegue claro claro este los que violan la constitución quisieran que se consumara el atentado por eso la prisa por eso estamos actuando con responsabilidad y estamos persuadiendo convocando a las autoridades electorales para que actúen por rectitud que tengan un recto proceder pero creo que ellos saben el momento que se está viviendo lo saben tienen una responsabilidad en este asunto por más que los medios de comunicación se trate de hablar de que vivimos en la normalidad política millones de mexicanos saben que la elección no fue limpia ni libre ni auténtica entonces es un momento importante nosotros estamos serenos actuamos con responsabilidad porque nos asiste la razón aquí es decidir qué se quiere vuelvo a repetir vamos a inaugurar una etapa nueva a partir de la legalidad de establecer una verdadera democracia o se va a aceptar esta inundicia y se va a dar continuidad al predominio de un régimen corrupto antipopular que va a significar más sufrimiento más carencias para los mexicanos entonces eso es lo que estamos ahora resolviendo con esta disputa con esta denuncia que se presenta pero es parte de lo mismo nosotros tenemos este propósito el que se cumpla con las cosas los demás no importan que los dirigentes del PRI que son finísimas personas nos consulten un día así y en otro también los cristianos utilizan estos artículos dicen que es una actuación de usted para seguirse políticamente vivo si el PRI es lo que le está ordenando Salinas que digan eso es lo que le dice Salinas que diga el presidente del PRI como se llama el presidente de los Joaquín y otras finísimas personas que entonces vamos nosotros a seguir con esto que es lo que más importante porque tenemos que defender el voto y tenemos que poner la voluntad de los ciudadanos muchísimas gracias es es su decisión yo lamento mucho la situación del PAN es una vehemencia es algo que daña la memoria de los fundadores del PAN ese partido terminó convertido en un partido falero respeto mucho a los militantes simpatizantes del PAN pero los dirigentes de ese partido no han dejado a la altura de las circunstancias desde Salinas hasta la fecha ahí empezó el mal de ese partido ojalá y lo resuelvan ahora que andan buscando renovarse que pongan en la agenda el orden del día porque ya no van a ser partidos paleros muchas gracias gracias